Los ejércitos son instituciones que en algunos lugares pueden ser una institución que causa beneficios y en otros lugares pueden ser instituciones que causan perjuicios. La fragilidad de las instituciones democráticas en Centroamérica quedó al descubierto con el golpe de Estado en Honduras. Los ejércitos han vuelto a hacer noticia después de más de 20 años de haber finalizado las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, las cuales cobraron la vida de 300.000 personas. Me apuntaron con lo menos 8 o 10 encapuchados con casco verde olivo, Los responsables del golpe de Honduras es un grupo económico que quiere conservar sus privilegios y el control de ciertos negocios del Estado. El presidente Zelaya es acusado de chavista, pero en el fondo es que él está empezando a adjudicar ciertos negocios a otros grupos económicos que no eran los grupos económicos favorecidos con anterioridad. Estos grupos económicos utilizan al ejército, por eso hay una tesis que planteé señalaba que el ejército en el fondo es una institución instrumental, fue instrumento de los Estados Unidos, fue instrumento de la oligarquía económica para mantener sus privilegios y en América Central siguen queriéndolo utilizar para hacerlo. Lo intentaron en Guatemala recientemente, amontaron todo un asesinato para votar al presidente Colón. Todavía los ejércitos juegan un papel muy destacado como árbitros de la sociedad. Los regímenes civiles se encuentran en última instancia cautivos de sus ejércitos. La excepción es Costa Rica con 60 años de haber abolido el ejército y Panamá lo hizo en 1994. La seguridad ciudadana no la dan los ejércitos, la seguridad ciudadana lo da la policía. Lo que los ejércitos tienen cuando se quieren justificar es que ellos defienden la seguridad nacional y nosotros con nuestras fuerzas policiales defendemos la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. La única manera en que los ejércitos puedan ser necesarios o importantes para la sociedad es si aceptan terminar con la impunidad, si aceptan terminar con las hermandades de sangre, si no se siguen corrompiendo y comprometiendo con el crimen organizado. Por lo tanto, la institución per se puede ser necesaria en algunos lugares, pero no podemos afirmar que en este momento histórico sean indispensables. América Central no escapa a la realidad mundial. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos reveló recientemente que el gasto militar en América Latina y el Caribe aumentó 91% entre el 2003 y el 2008. De 24 millones de dólares creció a 47 millones. Los 200 millones de latinoamericanos que viven con menos de dos dólares diarios son condenados a soportar su infierno mientras se destinan este año vergonzosamente casi 60 mil millones de dólares al gasto militar. Aún existen tareas pendientes para que los 35 millones de centroamericanos puedan vivir en paz. Analistas políticos consideran que América Central solo hizo una transición hacia una democracia electoral. Está el terminar de afirmar la separación absoluta entre el poder civil y el poder militar, por otro lado, eso es base del sistema democrático moderno. En segundo lugar, no tenemos un sistema de contralorías, un sistema de control de cuentas eficiente y efectivamente la corrupción, el uso de fondos públicos, sigue siendo una constante en América Central. En tercer lugar, reforma tributaria. Sin una reforma tributaria integral es imposible construir clases medias en América Central y generar una institucionalidad madura. Centroamérica está recaudando en estos momentos un 12-13% del producto interno bruto, es la tasa de recaudación tributaria de la región, es ridículamente baja. Honduras, el tercer país más pobre del continente americano, avanza hacia un estado de calamidad económica producto del golpe de Estado. Un corresponsal extranjero que trabajó varios años en ese país resumió la situación del pueblo hondureño. La brecha social que hay en Honduras es una brecha abismal, es decir, hay un grupo de familias que controlan la economía y la mayoría de la población está en situación más que de pobreza, en situación de pobreza extrema. Sociólogos e historiadores coinciden en los aportes de la abolición del ejército. Hoy Costa Rica posee el más alto índice de desarrollo humano en América Central. El último informe del 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que los costarricenses tienen la mayor esperanza de vida, además la más alta tasa de alfabetización en el Istmo. El no tener ejército nos da a nosotros la posibilidad como país apenas de renta media, de tener índices de bienestar social tan altos como cualquier otro país desarrollado del mundo, porque nosotros invertimos todo aquel presupuesto que otros países lo invierten en armamentos y en ejército, nosotros lo invertimos en educación y en salud. Son 60 años de vida democrática y sobre todo de prosperidad en el país, donde las oportunidades y la vida en paz y con tranquilidad la hemos venido disfrutando todos los costarricenses. Desde cualquier punto de vista, más fuerza para los ejércitos latinoamericanos es una mala noticia para las democracias latinoamericanas, porque las democracias, como decía Jorge de Bravo en un poema, también se quiebran como cántaros. Eso precisamente ha pasado en Centroamérica durante los últimos meses.